Tú dirás Si esto fue lo mejor Para la relación Que sin salida Nos consumía por dentro Dame tu opinión Si valió la intención De querer jugarla por vos Un último intento Y no miento Esto es lo que siento Ahora no hay lugar Para el arrepentimiento Es triste y lamento Sentir que solo he jugado Con tus sentimientos Pero eso sí que no es cierto Yo sentía por tu amor Como el de los cuentos Intento todo el tiempo Explícame cómo es que no funcionó Lo nuestro ¿Cómo es que no funcionó? Si fue el latino que otra vez no falló Si fue mi triste ilusión Queriendo sentir algo en el corazón No entiendo cuál fue el motivo Porque el amor de a poco fue perdiendo sentido Mil de estos momentos buenos compartidos Hasta los mismos pensamientos hemos tenido Tú me ayudaste cuando estaba perdido Y cuando me dejaron con el corazón herido En la noche hasta tarde hablando conmigo Sentiste amor por mí cuando estaba confundido Y yo no miento Esto es lo que siento Ahora no hay lugar para el arrepentimiento Es triste y lamento Sentí que solo he jugado con tus sentimientos Pero eso sí que no es cierto Yo sentía por ti un amor como el de los cuentos Intento todo el tiempo Explícame cómo es que no funcionó lo nuestro El destino una vez ya no se paró Y esto lo había sufrido a tu corazón Pero no le dimos atención Y de nuevo otra vez no ganó la emoción No es tonto si uno cree en el amor Al menos sabemos que se intentó Y hoy te pido perdón de no ser quien querías Pero yo no miento Hice el intento No sabía que terminaría en sufrimiento Si no yo jamás hubiese vuelta Antes que hacerte sufrir Prefiero verte de lejos Lo siento, perdóname, presiento Que no volveremos a vernos por un buen tiempo Yo sé que no funcionó lo nuestro Pero espero que te lleves en el mejor recuerdo Ey, yo mami Yo sé que lo nuestro no funcionó Pero tú sabes que yo sentía cosas bonitas por ti Solo espero Que encuentres a alguien que te sepa amar Dímelo, Jan Dímelo, Huazar Dó, 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 dó EDWAR Dímelo, Huazar Gracias.